y ah bueno disculpame Carlos bueno resulta que el conjunto de los alfonsinos se caracteriza con las imitaciones y nosotros venimos de allá de nuestra tierra chica de Alfonso Tranquera los alfonsinos se llama por lo siguiente nosotros los integrantes iniciales eran todos conpebranos, por ejemplo Francisco Iglesia de Alfonso Central Pablo Barrios de Alfonso Central, Gregorio Martínez Alfonso Lomas, Silvio Ortega Alfonso Lomas yo soy de Alfonso Tranquera entonces nosotros venimos de la época más más dura para nosotros digamos así en tiempo de Vargas Aldívar Quintana Escalante, Peña González y otros grandes como Aníbal Loera y bueno yo vine con la con la modalidad distinta con las imitaciones y a veces la gente creen que yo tengo un aparato en mi boca para imitar a los animalitos por ejemplo no sé si ustedes quieren preguntar o sea yo puedo contar alguna anécdota en Lunapar de Buenos Aires por ejemplo mucha gente o sea personalidad también siempre se van en donde nosotros actuamos y ante aproximadamente 18 mil personas en Lunapar de Buenos Aires en un encuentro con la porca y chamamé entonces me preguntaron si tenía en mi boca para imitar a los animales en Guaraníja yo era bueno año de Paraguay yo me me lento ape ape huerú se ecuatía y ape peipotá la apm como no huerú se ecuatía hay como 20 clases de animales o ya a ver el primer papelito acá dice coreja no coreja y que es coreja chancho ah bueno vamos a ver papelito ah el oro se chipa y ganas caos 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 de naranja caos caos aplaudí para la gente o pega todo o parando dice bueno ahora este viene el pero otero oye oye la papelita voy en el papelito paul 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 tan la pera apell je acá mirá el perro vais a ver imitar pero si como no vaya esa guapa la de botaza anda al enfocado la gana mi vi tu ya how how hay otro si uu hu u u ¿Y otro? ¿Y otro? ¿Hay otro? Sí. ¿Y qué este es? El perro trolo. Y hago otra vez, tía. Y pido a los paraguayos. Bueno, y así sucesivamente. Esa, opea tú, oula. Y permítame presentar a este genio. Desde el Paraguay llega el zoológico ambulante. Bueno, que mil los alfosinos. Muchísimas gracias por venir. Los vamos a despedir a ustedes. ¿Ya tienen alguna propuesta musical que podamos compartir? Sí, ahora queremos hacer... Antes que nada, quiero presentar acá a uno de los integrantes. Mi compañero, por ejemplo, Castro Santa Cruz. Más de 25 años ya con el grupo. Igualmente Celso González en el Arpa. Y Chayán, que me acompaña desde los 5 años. Tu hijo, ¿eh? Que les habla, amigo de todos ustedes. Yo, después de cantar, o sea, después de cantar a la mujer, al campo, al arroyo, al monte, queremos hacer, queremos cantar con Chayán, que me pertenece modestamente a Jajula Xembaraka, como despedida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario, 2. ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! 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 Muchas gracias Carlos Muchas gracias a todos los televidentes Muchas gracias les deseo mil felicidades Para nuestro compañero que está en cama, quiero destacar que Mario Godoy fue intervenido quirúrgicamente, pero está recuperado muy bien para tranquilizar la gente y los amigos. Muchas gracias. Gracias.